Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 6 de julio. Tenemos Rueda de la Fortuna. Aquí podemos obtener cupones realizando estas misiones. Y con esos cupones podemos obtener algunas de estas recompensas. Luego tenemos Carrera de Recursos. Aquí podemos utilizar recursos y obtener puntos. Aquí en la parte inferior izquierda están los recursos que se pueden utilizar. Hoja de Espíritu, Esencia Básica, Frutos de Sabiduría y demás materiales que se pueden utilizar y realizar puntos. Y obtener algunas de estas recompensas durante todo el evento. Luego tenemos Clasificación de Recursos. En el día 4 podemos reclamar algunas de estas recompensas realizando puntos. Luego tenemos Inicio Sesión Consecutivo. En el día 6 obtenemos estas recompensas. Luego tenemos Elysian Check-In. Iniciando Sesión podemos obtener Cofre del Dominador. Y recargando diamantes también podemos obtener Cofre del Dominador. Luego tenemos Mansión Lunar. Aquí podemos utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el Árbol de los Milagros. Donde vamos a obtener estas recompensas. Árbol de Bendiciones. Podemos obtener estas recompensas. Y Árbol de la Vida. Podemos reclamar estas recompensas. Luego tenemos La Tienda. Aquí podemos obtener algunos de estos materiales con Frutos de la Vida. Y con Frutos de la Cosecha podemos comprar recursos y otros materiales. Luego tenemos Frisbee. Aquí podemos obtener algunas de estas recompensas realizando giros de Frisbee. Y realizando cierta cantidad de giros podemos reclamar las recompensas de objetivo. Luego tenemos las actividades. Realizando estas actividades obtenemos estas recompensas. El Consumible gastando diamantes podemos obtener algunas de estas recompensas. El de Recarga recargando diamantes pueden obtener algunas de estas recompensas. Y Oferta Popular también recargando diamantes. Pueden obtener algunas de estas recompensas. Luego tenemos Hot Sale. Aquí podemos obtener algunas de estas recompensas recargando diamantes. Y luego tenemos Oferta Popular recargando diamantes. Recargando 500 diamantes podemos acceder a la compra de alguno de estos materiales. Luego tenemos Wind Desmantelamiento de Alas. Aquí podemos desmantelar Alas de Segunda Generación, Alas de Tercera Generación y Alas de Cuarta Generación. Y luego tenemos Elección del Aventurero. Con los tres paquetes. En el paquete número 1 tenemos Esencias de Alma de Espíritu. En el paquete número 2 tenemos Fragmento de Transformación de Alas. Y en el paquete número 3 tenemos Recursos. Luego tenemos el Magnate de Recursos. Aquí podemos realizar puntos obteniendo los materiales que están en clasificación. Y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos reclamar las recompensas de objetivo. Realizando cierta cantidad de puntos podemos reclamar alguna de estas recompensas. Luego tenemos el Comercio de Magnate. Podemos comprar alguno de estos materiales con Medalla de la Riqueza. Luego tenemos el Comercio de Rubíes. Podemos comprar Frisbee con Rubíes. Y el Comercio de Diamantes. También podemos comprar Frisbee con Diamantes. Y luego tenemos Presagio de Guerra Sagrada. Con estos materiales que podemos obtener matando jefes. Y con esos materiales podemos intercambiarlo por alguna de estas recompensas. Así que bueno gente. Eso es todo lo que viene para mañana 6 de Julio. Aquí tenemos el evento que no habíamos tenido. Que era únicamente exclusivo de Servidor Cruzado. Ahora también lo tenemos todos. No sé si lo del Servidor Cruzado lo tendrán también. Pero aquí tenemos también el evento. Donde iniciando sesión 9 días consecutivamente. Podemos obtener el Jefe Supremo de Géminis. Así que ir recargando de Diamantes. Podemos obtener fragmentos de transformación de alas. Así que bueno gente. Eso es todo. Nos vemos gente. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada. Nos vemos. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau.